Bienvenidos a este nuevo video, mis gentes, vamos a iniciar con las informaciones, las noticias más destacadas de nuestro país, la República Dominicana. Vamos a enterarnos de noticias, hay una noticia muy picante, siempre hay una noticia, un artículo que resalta ante lo demás. Y esto viene para darle seguimiento a esta secuencia de hechos sobre esta persona que vamos a ver a continuación. Sin embargo, yo quisiera decirle a ustedes que en nuestro país están pasando cosas graves, lamentablemente yo me veo obligado a decir este tipo de informaciones, ya que los medios tradicionales y digitales en su mayoría son bocinas, vemos pocos periodistas serios que valgan la pena de uno sentarse a escuchar lo que uno sepa que están diciendo la verdad. Y siempre con la mira y a favor del pueblo dominicano. Vamos a analizar también y vamos a ver al ministro de Obras Públicas, este hombre que debería de estar pendiente a esta pandemia del COVID-19. Ah no, lo vemos a ese hombre al ladito, casi abrazado y damos un beso con el delincuente Danilo Medina. Sin embargo, como en nuestro país, nada es nada, como dicen allá, nada es nada. En otro país eso amerita que voten, que expulsen o que dimitan, que renuncen a un delincuente charatanazo como lo es este hombre. Claro, es un acto delincuencial, dejar su trabajo, que es el ministro, por estar de lambón al lado del presidente Danilo Medina. ¿Qué diablo tiene que estar buscando este hombre? Ah, pero como es un miembro activo del PLD, por eso este hombre tenía ese compromiso. Y usted y yo no podemos morir y eso a él no le interesa. Él es el ministro de salud, pero él quien lo puso ahí fue Danilo. Y él le tiene que rendir cuenta a Danilo Medina, no al pueblo dominicano como debería de ser. Pero ustedes saben cómo se maneja nuestro país actualmente, cosa que espero que cambie con este hombre que promete un gran cambio. Luis Sabinader promete un gran cambio. Yo espero no equivocarme con este hombre. Este hombre, fíjense que algo que me da la confianza, de yo sentirme un poco, un poco, no mucho, tranquilo, es que Luis Sabinader tiene dinero. Ese hombre no necesita robar. Luis Sabinader, yo lo digo, responsablemente, que no necesita robar. Este hombre tiene dinero para vivir. Él, él y toda su familia, dinero, que a lo mejor algunos pesos heredó de su familia, o quién sabe, igual no, igual este hombre, porque Luis Sabinader ha sido un empresario próspero. Un hombre que no se ha podido, hasta este momento, no se ha podido comprobar que ha estado vinculado a ningún lado oscuro. Usted me entiende, entonces, este hombre tiene dinero suficiente como para ser tranquilo y decir, yo no voy a robar. Yo voy a ayudar al pueblo dominicano y se está comprometiendo de lo bueno, lo que me está gustando es que se está comprometiendo con el pueblo y eso me encanta. Miren esto. Iniciemos de una vez con esta información. Para dar seguimiento a ese tema tan importante, recuerde suscribirse a este canal, de la like, de su comentario, active la campanita, comparte al link de este video, unase a miembros de este canal. También si quiere hacer una donación, vaya a la descripción de este video, que viene en el link de Paypal, en el cual usted puede aportar a soporte con una donación a este canal. Miren esto. Aquí tenemos a Restam, miembro de Red César Emilio Peralta. Miren ahí, más de 260 millones de dólares. Esta noticia de hoy mismo, 29 de julio. Estoy preguntando bien mi gente, la DNSD está haciendo un trabajo que no hizo en los ocho años de Danilo, no lo hizo, ahora sí lo hace. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, Luis Eduardo Velázquez Coldero, alias El Pequeño, de 35 años de edad, considerado como uno de los líderes de César Emilio Peralta. Este hombre, miren en la calle Federico Geraldino, casi esquina avenida Gustavo Mejia Ricard, en el Distrito Nacional. Mírenlo ahí. Se presume que esta persona fue este hombre. Agente de NCD, miren ahí, prófugo solicitado por Estados Unidos, en tradición, mirenlo ahí. Se presume que fue esta persona que está acá, tirada al suelo, quien supuestamente estaba prófugo. Aquí vemos estas imágenes. Mírenlo ahí. Así se le tiró la DNSD. Yo no sé por qué la DNSD no son tan efectivos y acaban con los puntos. En la República Dominicana, en cada barrio, doy tres puntos. Esos son los conocimientos que se tienen, de acuerdo a las autoridades, con el reporte que han dado cada día. Aquí ustedes pueden ver estas imágenes. Miren, aquí vemos esta imagen inclusiva de este hombre, el cual pertenecía, supuestamente, a la red César Emilio Peralta. Esto es para que ustedes vean, mi gente, de que en nuestro país, ahora que hay resultados, no anteriormente, no, ahora. Pero, no saben por qué. ¿Será que el Ministerio Público quiere irse con que, bueno, digo yo, o la DNSD quiere irse con la puerta grande? Si miren, nosotros logramos cosas que ningún, ninguno ha logrado. Desarticular esta red que ha tenido el otro. Pero, todos sabemos que eso no es así y que esto que ustedes ven ahí, está bien hecho, el trabajo, felicidades. Pero yo espero que siga esto. Atención, Luis Abinadel. Cuando tú llegas a la presidencia, tú tienes que encargarte, darle rienda suelta a las autoridades de que hagan lo correcto. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros seguir con todo, con todos esos kilos en los barrios. Eso tiene que acabar, están matando a los jóvenes. Lamentablemente, hay que decirlo. Pero, felicidades a la DNSD por este trabajo. Si verdaderamente lo hicieron a favor de la justicia dominicana. Si lo hicieron ni que para comprobar, ni que están trabajando, son chalatanes. Pero si lo hicieron, le hicieron su trabajo de una manera responsable, coordinada. Felicidades. Y sigan así, felicidades compatriotas. Gobierno compró terrenos Punta Catalina por 400 millones, informa la CDEE. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales manifestó este miércoles que los terrenos donde se construyó la central tecmoeléctrica Punta Catalina, ¿qué era Punta Catalina? Me equivoqué, miren. Fueron adquiridos por el Estado por 0.9 millones de dólares. Un comunicado de la CDEE indica que el precio de la compra fue de 5.12 millones, bueno, dólares por metro, no, dólares. 5.12 dólares por metro cuadrado, el cual se obtuvo del promedio de tres tasaciones realizadas a la cantidad de 1.364.285 metros cuadrados, que comprende el terreno completo del parque energético. Es siempre lo que ustedes vean, mi gente, que Punta Catalina, que no aprendí un bombillo, ya se inauguraron, vamos a ver a continuación, dos plantas. ¿Por qué? Porque la demás no sirve. Olimatos critica a gobiernos que realicen inauguraciones de obras en medio de pandemia COVID-19. Miren lo que dice acá, esto estuvo excelente. El comunicador Olimatos arremetió contra el gobierno por la campaña de inauguraciones de obras públicas que lleva a cabo en toda la geografía nacional en medio de la pandemia por COVID-19. Para justificar lo que se ha robado, eso es así. Durante su participación como panelista en el programa radial El Sol de la Mañana, Matos consideró improcedente que estando en República Dominicana, estando en la República Dominicana, atravesando una de sus mayores crisis sanitarias, sanitaria y económica de toda la historia, el gobierno esté enfocado en realizar inauguraciones de obras que implican la erogación de cuantiosos recursos económicos, la convocatoria de personal de instituciones públicas, personal de la empresa y personal militar. Los funcionarios deberían estar concentrados en organizar sus instituciones de manera que esto permita una transición política más armónica. Miren eso, más armónica no recorriendo el país, inaugurando obras que todo el mundo sabe, quién las hizo, no verón, todo el mundo sabe quién las hizo, ni gastando dinero que bien podría ser utilizado para enfrentar esta grave crisis que nos azota. A propósito de la inauguración que realizará el día de hoy el presidente de la República de las plantas termoeléctricas Punta Catalina, Olimatos recordó cómo la construcción de esta obra millonaria fue altamente cuestionada por la población debido al presupuesto abutado, utilizado y por los presuntos actos sobornos involucrados en torno a una infraestructura que se desarrolló sobre terreno de propiedad privada. Pidió al gobierno detener las inauguraciones para evitar que continúe en alza de la curva, escuchan eso, en alza de la curva de contagios y multandad por COVID-19. Excelente declaración y yo le aplaudo eso, ¿eh? Seguimos, miren esto. Aquí vemos a estos dos pichoncitos. ¿Quiénes son estos dos pichoncitos? El flamante presidente que no se le puede decir delincuente ni corrupto, Danilo Medina y el flamante ministro de Obras Públicas que es un hombre completamente descarado, como ustedes lo pueden ver ahí, miren, mientras muere el pueblo dominicano, está sonriente ahí y aún así sigue ganando igual, o igual lo premia más Danilo Medina por estar ahí al lado de él, poniéndole la falda a Danilo, como dicen. ¿El ministro de Salud no ofreció oferta de prensa sobre COVID-19 porque tuvo que estar en inauguración de Punta Catalina? Espero que ustedes vean. Esta noticia fue del 28 de julio, ¿no? La inauguraron hoy porque tuvo que estar, o sea, esa noticia es de hoy mismo, 29, miércoles 29 de julio. El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, este martes no ofreció la rueda de prensa, bueno, miércoles, supuestamente la rueda de prensa la hicieron hoy, ya que hoy fue, aquí está, el 29 de julio, donde realizó la inauguración Danilo Medina. Mañana no vamos a tener rueda de prensa debido a que tenemos que participar en la inauguración de Punta Catalina, cuya actividad se llevará a cabo a las 10 de la mañana, dijo el ministro de Salud. Miren esto. Qué vergüenza y qué sinvergüenza son esto. La COVID-normalidad versus la inconsciencia social y la negligencia estatal. Esta noticia es el 29 de julio de este 2020. En segundo punto de hoy, por Anny Guzmán, cuando el presidente Danilo Medina anunció la reapertura económica y le dio la bienvenida a la COVID-anidad, bien sabíamos que no se había controlado el COVID-19 en el país. Sin embargo, el hambre premiaba y los grupos económicos presionaban. El país desde hace mucho, mucho se estaba yendo al piso y la pandemia exponenciaba su dimensión. La COVID-anidad, miren esto, que eso quede excelente, la COVID-anidad, suponía un cambio en el estilo de vida al conjugar la cotidianidad con el COVID. Sin embargo, más de un millón de muertes por coronavirus no ha sido suficiente para que los dominicanos escalmienten y acepten que el mundo cambió, que debemos aprender a convivir con un virus no compatible con las reuniones, las fiestas, los coros, los bonches. Al estilo dominicano, ahora sí que no entiende eso es porque no quiere. Con casi 65 mil infectados diagnosticados, confirmados que no estábamos listos para una reapertura económica y menos aún para una COVID-anidad. Escuchen esto, esto es interesantísimo este tema. La ignorancia le ha pasado una factura muy alta a las familias dominicanas y al presupuesto nacional que encuentren este caos su excusa perfecta para seguir pidiendo préstamos internacionales. La necesidad de muchos ciudadanos que se resisten a corregir sus malos hábitos de higiene, de convivencia social, de respeto a su propia vida y salud, así como la de los demás, ha alimentado la ambición de otros tantos que han visto en esta calamidad sanitaria global la oportunidad para acrecentar, escuchen esto, para acrecentar sus arcas personales. De hecho, los más ricos están haciendo rico, ahora mismo es más rico cada día. Es decir, el caos sanitario provocado por la inconsciencia de la mayoría de un pueblo que le cuesta caerse en casa cuando termina su jornada laboral, porque estamos claros que vivir con el COVID incluye salir a trabajar, es lo que ha causado la desenfrenada toma de préstamos para pelear la crisis que cada día se agrava. Y pienso que esa es la razón por la cual las políticas de salud para resolver esta crisis sanitaria siempre se toman a medias y fuera de tiempo. No sirven los toques de queda porque la gente piensa que si es que el virus solo sale de noche y a las autoridades le falta batuta, o sea pantalones, mano dura para macanear a los desadaptados sociales que convierten las calles en bares y discotecas públicas. En cambio, aplican mano dura contra aquellos que se quedaron atorados en un tapón kilométrico o contra aquellos trabajadores que sus empleadores despachan tarde y debido a la escasez de transporte o grandes filas en el metro no lograron llegar a su casa a tiempo. Ahí han dado un video de las personas que estaban atoradas en el metro. Eso es algo, ¿cómo les digo? Muy, muy desagradable ver cómo se castiga a las personas que trabajan y a los que están en los ríos y eso, con eso son muy pasivos, con esa gente. Mientras eso no se resuelva, no sirve construir los hospitales express ni habilitar más camas porque eso no significa que al gobierno le interesa más la salud de un pueblo sino todo lo contrario, le interesan nuevas formas de seguir sacudiendo el erario mientras sigue tomando medidas erráticas y pusilánimes. Los hospitales colapsan con un 71% de las unidades de cuidados intensivos a nivel nacional ocupadas el 100% de las camas hospitalarias del Gran Santo Domingo y un 98% en Santiago ocupadas según cifras oficiales. Si al actual gobierno le interesara frenar esta crisis sanitaria no hubiera dejado a su suerte a este pueblo escaso de educación ni estaría improvisando con medidas como pasó recientemente con las pruebas que se practicarían en los aeropuertos pero que ahora ya no, ahora son los viajeros quienes deben traerlas y este es solo un ejemplo. Miren, eso para ustedes vean mi gente, de cómo está nuestro país de peligroso y nosotros estamos completamente solos, nosotros no estamos gobernados por alguien, no nosotros estamos a rienda suelta, a hacer lo que nosotros queramos porque es lo que están haciendo, vámonos para arriba, vámonos para un coro sin embargo yo le digo a usted, salga a trabajar, salga temprano en el trabajo, vaya a su casa no salga a lo coro, cero coro ahora como se dice en nuestro país ahora no hay que hacer coro. Amplio apoyo a propuestas de Abinadel sobre consultas para enfrentar crisis miren esto, a Luis Abinadel le están aplaudiendo las propuestas ¿por qué? porque es un hombre que está haciendo ahora sí buenas asignaciones y propuestas miles de haitianos marcharon contra la inmoralidad Haití, yo me quiero hacer eco de esta noticia ya que Haití es un país que ha tocado fondo muchísimas veces y de hecho ahora mismo está en el fondo en cuestión económica, Haití es un país totalmente destruido por los gobernantes hambrientos que han llegado a presidencia así como nosotros nos ha tocado igualito sin embargo esta vez la inmoralidad se está apoderando de Haití al permitir que esto, que un avance que se case hombre con hombre y mujer con mujer eso es un avance, eso es, con eso ya se va a acabar la corrupción y la delincuencia en Haití escuchen que gran estupidez y eso que yo soy simplemente respetuoso de ese tipo de persona yo no condeno a nadie, cada quien elige lo que sea pero sin embargo aquí ustedes ven como un pueblo fracasado, jodido va hundiéndose cada vez más estas son cosas que no, para nada son avanzadas para un país seguimos Senado aprueba a Danilo último informe sobre medidas ejecutadas en el estado de sesión eso es para usted de mi ambiente de cómo en nuestro país se le sigue celebrando a Danilo Medina dice aquí el Senado de la República aprobó este miércoles al presidente Danilo Medina su séptimo y último informe sobre control y fiscalización de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo orientadas a controlar la pandemia de COVID-19 además del impacto social y político del país durante el estado de sesión el presidente Luis René Canán, presidente de la Comisión informó al Pleno del Senado que el Poder Ejecutivo envió cada 15 días puntual sus informes al Congreso Nacional el 1 de abril del 2020 mirenlo ahí sin embargo seguimos jodido y fracasado y Danilo sigue sonriendo con todo el bojote de dinero que se lleva este próximo 16 de agosto Luis Abinadel con una gran mayoría aplastante para imponer designios en estamentos de poder miren Luis Abinadel está poderoso el tipo en cuestión de miren si Luis Abinadel tiene si tiene la voluntad si siguen esa voluntad de cambio este hombre va a acabar con muchos males en nuestro país claro control el Senado la Cámara de Diputados este hombre y tiene un equipazo de jóvenes preparados cuidado eh porque no son dinosaurios delincuentes fichados como está la mayoría del PLD fichados por delincuentes ¿ustedes me entienden? entonces aquí vemos como estos bandidos del PLD se van a salir con la suya y quisieron volver al poder pero aquí van jóvenes a el Palacio Nacional y a los puestos públicos del Estado Dominicano felicidades Luis Abinadel World a hacer su designios eh esas asignaciones eh a cada persona joven y preparada nada más hay que bajar el sueldo al director del del Banco Central para que no se gane un millón en un pueblo completamente fracasado miren aquí vemos como el mejor periodista de la República Dominicana Salvador Orguín se come a Frédéric Martínez el pachá el pachá es un hombre problemático ustedes sabrán Salvador Orguín le dice a Frédéric Martínez el pachá si no vas a ser objetivo y solidario con tu colega lo mejor es que te calles mirenlo ahí ay mi madre esa pregunta de vea miren aquí lo que dice Santo Domingo el comunicador Salvador Orguín respondió a las declaraciones del animador del animador de televisión Frédéric Martínez quien dijo en una transmisión de su programa Pégate y gana con el pachá que el comentarista político Salvador Orguín deberían meterlo preso por sus fuertes pronunciamientos en contra del presidente de la República Daniel Medina ya que según han quedado un ejemplo de respeto a la figura del manatario Medina quien en palabras de Martínez es el hombre más honesto y más íntegro del país al pachá deberían de fusilarlo no meterlo preso llevarlo a la horca por mentiroso jablador jablador claro que es un jablador así como dicen los otros no hablador no jablador con J ¿por qué? ¿de dónde? miren para comenzar si yo quiero que me respeten yo tengo que respetarme primero pero como una persona que su asesor político fue Juan Santana desde ese punto de vista de ahí como una persona que le recibió supuestamente 50 millones de pesos a César Emilio Peralta como una persona que no quería imponer a un candidato corrupto supuestamente con más de 11.500 millones de pesos y aún no quiere imponer a ese hombre como una persona que se ha burlado del pueblo dominicano en sus 8 años para no irme más para atrás porque todo en perdida se ha burlado de nosotros claro desde el 96 colonel hasta la fecha se siguen burlando pero en esta pandemia Danilo Medina se ha burlado de nosotros y nos ha dicho comerme a cada uno de los dominicanos de qué manera dejándonos morir y endeudando el país y robándose no y robándose un millón eh 1050 millones no de hoy yo digo un millón 1050 millones de dólares ¿dónde dónde está ese dinero para catástrofe y emergencia? no lo saben ahora mismo que estamos en catástrofe y emergencia nacional esos 1050 millones de dólares se hubieran podido usar sin embargo ese dinero no está pachá tú dime ese serio acabo de hacer grande eh cosas que todo el mundo sabe esa declaración todo el mundo lo sabe hasta los chinos no saben eso en ese mismo orden el pachá le pidió al mandatario que dé un ejemplo y lo aprecie ese ejemplo que le está que le estás dando al periodismo no es bueno los calificativos que tú usaste contra danilo medina no son dignos no puede ser es que no lo es no es tú deberías ir tú mismo a entregarte no puede ser eh salvador o tú no puede ser salvador o tú deberías estar preso se le fue la mano a salvador así no el pachá dijo que si algún día yo hago lo mismo métame preso por lo que explicó que le tiene mucho aprecio a salvador pero lo que no está bien lo que no está bien no está bien mírenlo ahí aquí viene la respuesta del periodista seguido de esto el destacado periodista salvador le respondió a través de sus redes sociales facebook instagram y twitter saludos pachá tampoco tú tienes calidad moral para referirte a mis pronunciamientos contra el traidor persecutor y corrupto del poder de danilo medina porque cuando él y su hermana yomaira medina abusaron del poder persiguiéndome abusivamente y condenándome a pagar 7 millones de pesos por algo que yo no hice y que estaba y que estaba y que está la prueba tú no saliste a defender a tu colega salvador alguien pido que te calles la boca si no va a ser objetivo y solidario se recuerda que las fuertes declaraciones que dirigió el empresario salvador alguien al mandatario medina surgen debido a la intensa persecución y hostigamiento que este ha sufrido por parte del jefe de estado quien a pesar de que el periodista contribuyó a materializar la reelección del presidente medina este ha sido víctima de intensos ataques y chantajes por parte del jefe de estado y su hermana yomaira mochila medina en los últimos años sumándose así a la amplia lista de personas que ayudaron a danilo a llegar al poder y que más tarde este traicionó mirenlo ahí el pachá es un hombre que no tiene ningún tipo de vergüenza mucho menos moral para poder hablar ya que este hombre claramente ha dicho que recibe millones de pesos para publicidad y todo eso y que es una persona que es sostenida por el presidente obviamente por el estado dominicano encabezado por danilo medina que es presidente denuncia instituciones sector agropecuario están siendo asaltadas por las actuales autoridades mirenlo ahí eso es lo que ustedes vean que danilo medina sigue siendo un delincuente hasta el último momento eso es lo que está pasando futuro ministro de interior y policía jesús vázquez asegura que la transparencia será el norte de esa institución santo domingo el próximo ministro de interior de policía jesús vázquez martínez tiene como meta realizar una gestión transparente al frente de la policía de la política de seguridad ciudadana a partir del próximo 16 de agosto yo a esta fecha verdaderamente no sé para qué sirve el ministro de interior de policía yo no sé dígame ignorante que no sé nada pero yo no sé para qué sirve ser ministro de interior de policía en qué ayuda al pueblo dominicano yo no lo sé porque yo no he visto el ministro de interior de policía ah no que por una investigación que se hizo ya tuvimos a ser Emilio Peralta ya tuvimos a tal narco ya se desarticuló tal banda se logró una persona que estaba en tal país traerlo a la República Dominicana para que pague no nada de eso lo he visto yo no sé para qué sirve eso pero yo espero que a este hombre le dé sentido nosotros queremos desarrollar una política de seguridad que sea sustentada por los más diversos sectores de la sociedad dominicana nosotros estamos comprometidos con hacer un ministerio de interior de policía transparente la transparencia va a ser en orden todos los órdenes indicó bueno Jesús Vázquez espero que Dios lo oiga y que usted nunca se desvíe de esa línea patriótica y nosotros el pueblo dominicano le vamos a apoyar en cada decisión que usted tome siempre y cuando sea seria y transparente Tribunal Superior Electoral emite primera condena por compra de votos mírenlo ahí ay Dios mío Jason Arias Fernández se convirtió este miércoles en el primer condenado por compra de votos tras una sentencia dictada por el Tribunal Superior Electoral el tribunal condenó al hombre a seis meses de prisión suspendida de forma condicional y el pago de una multa de 10 mil pesitos por delito cometido en las elecciones municipales de marzo pero esos 10 mil pesitos eso algún partido lo patrocinó usted me entiende o sea eso no no incluso no tiene sentido aquí dice seis meses de prisión suspendida de forma condicional ¿te me entiende? estas son cosas mi gente el próximo año seguen robando más se registran 22 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas en el país ascienden a 1,123 personas los fallecidos mirenlo ahí ay Dios mío estamos casos confirmados 66,182 personas mirenlo ahí ay Dios mío crece y crece y donde está Gonzalo que nos estaba ayudando República Dominicana en alerta por potencial ciclón en el mal caribe mirenlo aquí eso es para que ustedes vean como se llama Gonzalo no creo ya Gonzalo tal vez para que ustedes vean miren el centro de operaciones de emergencia COE emitió anoche alerta verde para 10 provincias ante los posibles efectos del ciclón número 9 que si alcanza la categoría de huracán se llamaría Isaías y podría impactar a la isla española este jueves esperemos que ay Dios mío el más pobre que sufre el que debajo de la cañada al orillo de los ríos eso es lo que más sufren espero que este ciclón esto no se convierte en un ciclón bueno en un huracán ya es un ciclón pero que no se convierte en un huracán porque lo contrario se va a llamar Isaías y podría impactar la isla española este jueves ahora todavía mi gente pero bueno muchísimas gracias a mi gente por ese punto en el video suscríbase a este canal de su comentario active la campanita comparte el índice video una sea miembros de este canal nos vemos en los siguientes videos